Los artistas, las noticias, tendencias y más, aquí es, un barrojo, lo más buscado. Quería dar mi reacción sobre esta controversia que hay de subir los precios de los barberos. Siempre le he dicho a mi mejor amigo Kiko, sube, porque de 12 a 15 no es justo que estén recortando por ese precio. Siempre le he dicho a él. Y les digo que tengan cuidado por cómo hablan y cómo se expresan, porque esto es una controversia que hay que verlo de las dos partes. Y les voy a dar un punto de vista. Ahora mismo tú te metes en YouTube y hay un montón de tutoriales en la gente de bajos recursos. No puede subir un precio así como ese hombre subió ese video molesto, porque claro que está molesto, porque está pensando en la mentalidad de las personas de bajos recursos. Hay que entender que hay que subir el precio. Eso de 12 no, 15 no. Como estaban diciendo, 18, empezando lo mínimo, 18 y como quiera te van a dar 20. Pero mira, debe ser 20, 25, ya. Si sube. Como yo le he dicho a Kiko, papi, a veces entran a la gente y dicen, ah, me compré estas tenis, me compré esta camisa, voy a quedarme en este hotel, voy a janguear con esta, y gastaron yo no sé qué rayos. Está bien, porque hay gente que tiene dinero. Luego de que escurren, lo echan todo en la olla y se majan con un poco de ajo y caldo de pollo. Les enseño. Ha hecho cabrón, yo no voy a decir ni el nombre, pero veo este cabrón roncando en los comentarios y en las historias, cabrón. Y es como cuando tú sabes que tú tienes un Rockwild en el país y de momento pasas un Chihuahua por el lado. Blah, 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 blah. Es un ruta espesante, así que como ustedes quieran. Yo le he hecho huevito. Yo al menos para que coja un poco de consistencia, le he hecho un huevito. Para que ella coja su consistencia, como debe de ser, y bate, y bate, y bate. Otros le pueden echar un poco de maicena. Luego de que tienen el puré, van a picar cebolla y se la van a echar cruda, así. Ya esto está casi, luego se revuelve. Esto ya está casi, casi. Bueno, les cuento. Así quedo. ¡Mierda! ¡Mierda! La siguiente, la caliente que se me calentó, y le suman, el aceite de olivita. Pero fuego ajito, eh, para que no se les queme. Y luego de que hagan eso, van a coger. Ya tienen la carne ahí. Tienen las viandas, como le digan, calabaza, plátano, papa, no sé como ustedes le digan. Ponen dos huevitos para hervir. Después cogen el pavo, y lo trozan. Demasiado de cabrón. Mira qué lindo va a hacer. Una salsa va a ponérselo por encima. Al pavo. Tienen que tener ready, cebollita y pimiento. ¡Pum! Cebollita picada y pimiento rojo. Después que ponen el pavo en la planchita dural. Cogen y en la misma salsa donde lo hicieron, echan el pimiento y la cebolla. Y al que le guste, le va a echar champiñones, que son setas. ¡Oh! No se le va a quedar esto. ¡Van a ver! Porque ya le echaron los champiñones, cebolla, los pimientos, a la salsa donde cocinaron. Con vinagre, vino y aceite de oliva. Le echan ajo. Y le echan un poco de crema de leche. Ahora prepárenlo. Y ponen a calentar la plancha. Cogen el pavito y lo sazonan con ajo, sal y pimienta blanca. O en polvo, por supuesto. ¡Eh! Hablando mierda, cabrón diablo. Es lo canto de cabrón. Terminaba hablando hasta del pana. Yo no lo ponía creerlo. ¿Verdad? Yo no sé. Chucaron. Pon el pavito y lo van a tirar ahí. Está enreglado, oye, cabrón. ¿Qué, cabrón? Te bajó el periodo, pues. Cabrón, que no tienes con quién pasar, macho. Estás metiendo, no sé, fumando esa hierba. Yo prefiero la mantequilla, el aceite de oliva y un poco de sal. Y prontito le echamos el caldito de pollo. Ya tienen el pavito aquí dorándose. Y con pum, 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 pum. Se está poniendo como es. Crunchy. Hoy es domingo de cocinita. Platanito verde, una papa y calabaza. Ahorita les voy a enseñar lo que va a salir de aquí. ¡Ay, Dios mío! Busca Cristo. Echar su toque de vinagre de manzana. Y un poquito, pa, de vino tinto por encima para que afinque. Y que se sofría ahí, se fría y se dore ahí a fuego lento. ¡Gracias! 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 Los artistas. Las noticias. Tendencias. Y más. Aquí en... Un valor. Lo más. Los más. Buscar